¿Qué es la justicia de la justicia federal? Por un lapso de seis meses. Bueno, vinimos acá con la esperanza de que en los últimos días la entidad binacional de Asiretán, la persona del arquitecto Tomás, tomarían la decisión de por fin poner en marcha, arrancar con la mesa de trabajo para dar respuesta efectiva a los afectados que hay muchos, como ustedes saben, enfermos, en silla de ruedas, sin atención médica, en total abandono. Pero, pasado la primera semana, los ocho días, y al no tener respuesta de esto, ni tampoco respuesta de la señora Presidenta de la Nación, doña Cristina Fernández de Kirchner, a los petitorios número 12 y 13 que están en su despacho para su firma y resolución, entonces la Asamblea decidió que ya no pretendemos ver ese trabajo, lo que pretendemos es que Asiretán empiece a dar respuesta con dinero, generaria ya a la gente, porque lo que se reclama en los petitorios 12 y 13, que está a consideración de la señora Presidenta, se reclama ahí la apertura en la cuenta corriente y el depósito en ella, de lo ya recaudado por la entidad en dólares, la suma de 7.200 millones, que es lo que Tomás dice que ya ingresó por venta de energía. Bueno, eso es lo que nos tiene acá y nos va a seguir teniendo, porque están como 10, 12 o no sé, 20 pueblos paraguayos, las ciudades que están aquí apoyando esta lucha, porque esto es binacional y bueno, del lado argentino también se está buscando de que la gente siga entendiendo y que la cooptación de Asiretán en cuanto a voluntades y organizaciones se pueda poner freno a estas cosas y que la gente se anime a venir a reclamar lo que realmente les corresponde. Eso, los dos países son los que nos robaron nuestros derechos, o sea, los dos gobernantes de ambos países nos robaron nuestros derechos, así es que ni el gobierno argentino ni el gobierno paraguayo no tiene por qué decirnos dónde ir a reclamar, porque yo hace años que estuve reclamando y varias veces en Buenos Aires, cosa que nunca me dijo, pero sí me querían sobornar eso, la costumbre de los directores de ambas márgenes es sobornar a los dirigentes, conmigo no pudieron. Y otra cosa, lo que nos quiere es que estemos acá, porque nosotros estamos en un juicio de varios años y que probablemente esto se defina en pocos tiempos, y si esto se define en pocos tiempos y salimos ganando, no se van a meter más el dinero de los afectados en su bolsillo, eso es lo que les molesta a ellos, porque ellos lo que quieren hacer es comer más y más a costillas de los pobres, pero no vamos a parar, tampoco vamos a levantar nuestra carpa, y que se abstenga el gobierno argentino si se hace loco, porque nosotros no tenemos miedo, es nuestro derecho, y vamos a seguir reclamando siempre, no vamos a cansar. Gracias.